¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que, bueno, se oye mucho eco porque estoy en mi portal porque la otra vez, cuando fue mi firma de libros en Málaga, os grabé mi rutina de tarde y os gustó tanto que hoy os voy a grabar otra, pero ya de un día normal acabo de salir de francés y pues ya estoy en mi portal y pues a partir de ahora os voy a grabar mi rutina así que ¡vamos! Bueno, ya estoy montada en el ascensor y pues ahora llego a mi casa mediendo y pues a ver ahora qué hago Es raro que esté la puerta abierta, pero a lo mejor como he pegado el portero Pues La no ha abierto ¡Mami! ¡Raquel! ¡Hola mi niño! ¡Mirad aquí está Fiericilla! ¡Hola, hola, hola! Así que, bueno... ¿La habéis visto? Vale, creo que son alucinaciones mías Y es que muchas veces se ve como como un espíritu o algo En su cuarto no está Cuando paso por aquí Por mi cuarto O por la casa Muchas veces veo un espíritu, pero Dicen que es el reflejo del espejo O algo así Vamos, que nunca me creen No hay nadie Es que no... ¡Mami! Le voy a llamar Espérate No está el teléfono Mi móvil, mi móvil Es que ahí no me lo he llevado a francés No, pero en serio Tengo miedo Y mi móvil, y mi móvil A ver, mi tablet A ver si puedo llamar a alguien Es que en la tablet nunca tengo nada Pero es que han quitado los teléfonos A lo mejor son alucinaciones mías ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? Es que aquí no tengo para llamar Aquí, aquí Lo voy a poner aquí Nunca me dejan sola Mami ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le he llamado y... Espero ya revisar los vídeos Porque en la pantalla he visto algo Pero después he mirado no está Espera, voy a revisar No he visto nada Pero para mí ¿Qué se ha visto algo en la pantalla? Yo creo que al entrar Lo voy a robar a casa Dios, no tengo nada Tengo miedo Me voy a esconder Por aquí En este hueco del sofá Tengo miedo En serio Mi padre Mi padre ¿Dónde está? Mi madre Él le llamaba Acogido Pero no habla Se oía como un ruido Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Solo tengo un 20% como se banca en la batería No sé qué voy a hacer Y es muy extraño Porque solo se ve en la pantalla Después cuando me dé la vuelta No se ve Ahora voy a llamar a mi hermano Raquel ¿Dónde estás? ¿Has ido a comprar? ¿Y Bami? Bami se ha quedado en casa No Espera Te voy a poner en el tabú Porque justo estaba grabando un vídeo Y pues ¿Qué? Que yo he ido A comprar helados Y Bami se ha quedado en casa Además Papi también está en casa Si él no sale Ya es que acaba de volver Del Del hospital Yo me he discutido Porque No hay nadie La puerta abierta Todo está súper desordenado No hay nadie Si papi no puede salir Que no hay nadie Que no Que no A lo mejor se ha acostado No te has dado cuenta He mirado en todos lados Seguro que te has dejado algún sitio Y estar allí Que no Que no Que no 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 hay nadie No hay nadie O sea que ya voy No Ve a la casa No te quedes en la calle Que estoy en la casa Que estaba en la calle Que no Y mira en todos lados Si no está ¿De fiesta? Ahora voy y ya verás cómo está Vale Adiós 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 Creo que ya viste muy bien mi hermana Y pues a ver dónde están mis padres Ya me he tranquilizado un poco Es que hay un vaso, es ven Sí, Dios mío Ya me había tranquilizado un poco Vale Esto va a ser una Esto ya no va a poder ser una rutina de tarde Porque a mí es rutina de tarde no es sola así Bueno, estos vídeos también sirven para la poli Y soy una gran medida global para enseñarle quién es Pero de verdad tengo mucho miedo porque estoy sola Es que quiero tener todo grabado así que no voy a parar de grabar Estoy mirando la pantalla todo el resto en medio de la cámara Para ver si veo algo Voy a ir a otra habitación No hay nadie Creo que creo que viene A hacer pasos No sé a dónde ir Ahí está Ahí está Fieres Fieres En serio No quiero llorar Pero tengo miedo Nunca me había ocurrido esto En serio No sé si cerrar la puerta porque si después se ha quedado aquí No, porque el cuarto es pequeño y no está Pero tengo miedo de quedarme yo aquí encerrada Que no pueda salir Bien Lo mato Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, mi mente y de aquí al cuarto de baño No, 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 empecé a cerrarlo. Y hacer como si se quiera. Porque me da miedo mirarlo. Pero si lo miro. No, no, porque... Quien sea es más alto. Y más fuerte que yo. Me podría hacer algo. Aunque como estoy grabando. A lo mejor me ha visto. Pero no quiere hacerme nada. No quiere hacerme nada. Porque no quiere... ¿Qué se ve agravado? Ay, no sé, yo estoy pensando muchas opciones, pero no sé qué hacer. Hago como si no estuviera y cierro los ojos y ya está. O voy a por él. No sé qué hacer. No sé qué hacer.